¿Qué tal Satélite Iglesia Cristiana? Qué gusto me da saludarlos el día de hoy. Hemos tenido una reunión realmente preciosa. Yo espero que la hayan disfrutado tanto como yo la he disfrutado y especialmente para nuestros amigos que nos están viendo a través de alguna de las plataformas. Les mandamos un abrazo en Cristo, de verdad. Gracias por seguirnos acompañando tan fielmente y estamos pidiéndole a Dios que esta carta de Colosenses se convierta en parte de su escritura favorita. Pero no solamente por saberla, sino por vivirla. Y hoy hemos titulado el mensaje del día de hoy Nada como el buen testimonio. Estaba recordando a un pastor que llegó con una familia, una familia un tanto complicada. Y bueno, cuando estaba el pastor ahí interactuando con ellos, de repente el padre de familia le dijo, sepa usted, pastor, que nosotros no nos avergonzamos de Cristo. No nos avergonzamos del evangelio, tomando en cuenta ese pasaje de que no se avergüenzan del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, después de observar el pastor la vida familiar y la declaración del hermano, digo, evidentemente yo creo que ustedes no se avergüenzan del evangelio, pero quizá el evangelio de ustedes sí. ¿Por qué? Porque lo que hemos venido enseñando en esta poderosa carta, que los capítulos 1 y 2 nos declaran la verdad. Pero los capítulos 3 y 4 nos muestran cómo vivir la verdad. Y especialmente en lo que vamos a compartir el día de hoy, que es el capítulo 3, versículo 18, hasta el capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver aquí tres grandes ideas que el apóstol Pablo nos presenta en cómo podemos, a través de la transformación de la nueva vida en Cristo que tú y yo, se supone debemos tener, entonces debe ser evidente en todo nuestro comportamiento. Es decir, tú no puedes decir, sí, soy de Cristo, etcétera, y no se te nota. Aquí la idea es que tu testimonio sea congruente en la manera como hablas, con la manera como vives. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que les invito a ir a Colosenses capítulo 3, versículos 18, hasta el capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra del Señor así. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sólo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor les recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad y en esto no hay favoritismos. Capítulo 4, versículo 1. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo. Primero, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Dios bendiga la lectura de su preciosa palabra. Bueno, aquí encontramos algunas instrucciones del apóstol Pablo, que otra vez está insistiendo. De modo que si hemos nacido de nuevo, si ahora nos hemos quitado el viejo ropaje y nos hemos puesto el ropaje nuevo, hablando espiritualmente, se supone que eso se tiene que notar en nuestras relaciones interpersonales. Tiene que verse a través de nuestro testimonio. Y es muy interesante porque el primer tema que toca el apóstol Pablo tiene que ver con la familia. Y yo les he dicho una y otra vez que para alguien que sirve a Dios como un servidor, todos los líderes de esta iglesia que servimos a Dios, nuestros sinodales número uno en nuestra vida son nuestra esposa y nuestros hijos. Porque a lo mejor a ustedes podemos engañarlos, a lo mejor a ustedes les podemos hacer creer que todo marcha de maravilla en casa, ¿verdad? Pero a ellos no, porque vivimos 24-7. Vivimos todo el tiempo con ellos, interactuamos con ellos, platicamos con ellos, nos enocamos con ellos, nos encontentamos con ellos. Así que es muy interesante que el apóstol Pablo, el primer tema que toca tiene que ver con la familia. Y esto me lleva, para ti y para mí, a la primera de las enseñanzas que el apóstol Pablo quiere dejar en nuestro corazón con relación a las nuevas relaciones saludables que tú y yo debemos tener. Así que si no tienes cuidado, vas a pensar que todos los demás en el mundo, este mensaje es para todas las demás personas en el mundo menos para ti. Así que ahora mismo, abre tu corazón porque seguro Dios quiere hablar a él. La nueva vida en Cristo implica tener nuevas maneras de relacionarme con otros. Número uno, toma nota, elijo enfocarme en mi familia. Ustedes saben que uno de los valores, y los puedes consultar saliendo aquí, si es la primera vez que estás con nosotros, cuando salgas del lado izquierdo, vas a encontrar en la pared nuestros valores centrales de esta iglesia. Y uno de ellos tiene que ver con familia. A ver, dígalo conmigo, familia. Es un valor central. Y los primeros pasajes de estos textos, de este texto que estamos viendo, tiene que ver con la familia. Ahora, hay tres relaciones familiares que habla Colosenses capítulo 3 desde el versículo 18. Si lo observan, esposos, esposas, padres e hijos. Y luego dice amos y siervos o esclavos. Nada más quiero explicar esto rápidamente, porque los esclavos en el tiempo greco-romano eran parte de la familia. Y por eso el apóstol Pablo no está alentando la esclavitud, no está diciendo que la esclavitud sea correcta, pero esa era la manera de existir en ese tiempo. Es más, alguien ha dicho que por cada residente en Roma tenían un esclavo. Eso significa que la mitad de la gente era esclava. Y yo voy a dar una aplicación de ello esperando que sea de bendición para nuestras vidas. Pero entremos en materia para ver exactamente qué es lo que tenía en mente el apóstol Pablo cuando está hablando de tres relaciones. Cómo te relacionas con las personas y especialmente los esposos, luego los padres y los hijos, luego yo hablaría de los empresarios y los empleados. Pero vamos a ver que son tres plataformas a través de las cuales tú puedes manifestar que tu nueva vida en Cristo tiene nueva manera de relacionarte con ellos. Así que entremos en materia y veamos la primera relación familiar. Esposos, esposas, esposas, esposos. Dice el texto bíblico, a ver mujeres, léanlo conmigo. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Ahora, esposos, léanlo conmigo. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es que para cada grupo hay una palabra. Hay una palabra clave para las esposas. Hay una palabra clave para los esposos. Hay una palabra clave para los padres. Hay una palabra clave para los hijos. Hay una palabra clave para los empresarios o los patrones. Y hay una palabra para los empleados o en aquel tiempo los esclavos o los trabajadores. Así que en cada una de ellas el apóstol Pablo resalta una palabra. La palabra clave para las esposas que la Biblia utiliza es someterse. Y sé que es una palabra muy complicada. Y sé que para muchos puede evocar. Y es más, si hay una parte de la Escritura que ha sido mal interpretada y que hoy quisiera hacer una connotación respecto a esta palabra es la palabra sometimiento. ¿Y saben por qué? Porque en especial muchos hombres que no entienden la Escritura ni entienden la implicación completa de este texto exigen a sus esposas que se tienen que someter a su liderazgo. Y la verdad es que para nada implica este concepto. De hecho, la palabra someter da la idea de amor desinteresado. Es lo que significa amor desinteresado. Yo me someto a una autoridad. Es un amor desinteresado. No es porque sea conveniente. No es porque sea quizá lo correcto. Sino porque yo sé que esto va a traer un beneficio a la relación. Cualquiera que esta sea la relación. ¿Qué significa esto? Algunas personas quizá pensarán en la idea de sumisión a otra persona. Que esa persona tiene que decirme lo que tengo que hacer que en realidad no se preocupa por mí que siempre está dando órdenes y órdenes porque aquí hay varios que se la pasan dando órdenes y órdenes. Eso no tiene nada que ver con sumisión. Y de una vez se los digo. Si vives tú con un esposo que solamente te está mandando y ordenando no ha entendido para nada el concepto bíblico de someterse. Algunos piensan que esa es la idea. De hecho, la idea central es que nadie puede obligarte. Esa es la idea central. Observe nuevamente el texto bíblico. Dice esposas, sométanse. No dice esposo, sométanlas. ¿Captamos el punto? Entonces, en cualquier relación saludable uno se somete a la relación. Uno se somete. Es como alguien que es contratado y lo vamos a ver en su momento. Se somete a un horario, a un lugar de trabajo, a responsabilidad. Y lo hace voluntariamente. Obviamente, el jefe, cuando tiene que ejercer poder sobre la relación, entonces empieza a coaccionar al empleado para que el empleado haga lo que tiene que hacer. Y entonces la relación se corrompe. Ya no es una relación de sometimiento. Es una relación de poder. Y entonces lo que espera aquí Dios de nosotros es que la idea central es que nadie puede obligarte. Mujeres hermosas que hoy me escuchas. Es algo que tú eliges. Déjenme decirles tres cosas o cuatro cosas o verdades sobre la sumisión. Tomen nota porque esto es valiosísimo para ustedes. Número uno. La sumisión no anula nuestra igualdad. ¿Nos queda claro? Hombres y mujeres somos iguales delante de Dios. Cada vez que la Biblia te dice que te sometas a alguien, no significa que ese alguien es diferente a ti. Aquí está la prueba de ellos. En el libro de Hebreos, la Biblia nos dice que Jesús se sometió al Padre. Y mi pregunta es, ¿el Padre y Jesús son uno solo? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice que el Hijo se sometió al Padre? Porque es un principio de amor. Entiendan bien esto. El Espíritu Santo estaba supeditado a lo que Jesús hacía. Entonces, de alguna manera hay una intercomunicación. Estaban sujetos el uno al otro. Es más, toda nuestra fe cristiana se basa en eso. Jesús tomó la decisión voluntaria de someterse al Padre, de ir a la cruz, de morir, de entregar su vida por nosotros. Ahora, eso no significa que eres diferente. Si tú como esposa voluntariamente te sometes a la autoridad del esposo, honras a Dios, pero no significa que Él es mejor, más capaz, más brillante, más inteligente. A mí me queda perfectamente claro que en muchos casos es todo lo contrario. Pero el punto no es este. La sumisión no anula nuestra igualdad. Número dos, todos, escucha esto, todos, deben someterse a otras personas. Esto no solamente es para las mujeres, no solamente para las esposas. Cada uno de ustedes y yo tenemos relaciones en las que nos sometemos a otras personas porque la vida así funciona. De hecho, algunas de las formas que tú y tú y yo tenemos para someternos, por ejemplo, las autoridades, los creyentes que colaboran en Cristo Jesús. A todos se nos ordena que nos sometamos a Cristo, que las mujeres se sometan a los maridos. Jesús se somete al Padre, los creyentes se someten al Padre, como cristianos nos sometemos a Dios, los ángeles se someten a Cristo, dice la Biblia, los creyentes a los líderes espirituales como ustedes como iglesia, se someten a la autoridad que Dios me ha dado aquí y yo les he dicho hasta el cansancio eso no me hace una mejor persona, al contrario, me responsabiliza por sus almas querido. Así que si alguien dice, no es que la gente debe estar sujeta a mí. Es más, voy a decirles esto, una mujer que está sujeta a Cristo y el marido es un patán, el que tiene el problema es el marido. De una vez te lo voy a decir así, tu tarea no es cambiar a tu marido, eso ya lo dijimos, la tarea de Dios es cambiarlo a él, tu tarea es que puedes estar sujeta a él, es decir, que puedas estar bajo su liderazgo, si él abusa, escúchalo varón, si tú abusas te la vas a ver con Dios, de una vez te lo digo y Dios tiene maneras, no cuando llegues al cielo y ahí venga el equilibrio de todo, no, aquí en la tierra, porque un abuso de autoridad, autoridad delegada de Dios que él te ha dado, obviamente va a traer sus consecuencias y sus consecuencias en esta tierra. Tercer lugar, la sumisión tampoco significa que si nos pidieran desobedeciéramos a Dios, escúchen bien esto, la sumisión no significa que si nos lo pidieran desobedeceríamos a Dios, por ejemplo, nosotros como cristianos que amamos a Dios de esta iglesia bautista, satélite, iglesia cristiana, nos sometemos a las autoridades, sin embargo, hay que decirlo abiertamente, si una autoridad viene y dice oigan muchachos, de hoy en adelante ustedes no pueden predicar a Cristo, entonces nos sometemos, ¿qué significa esto? que voy a predicar a Cristo, ¿por qué? porque la palabra de Dios me enseña que yo tengo que ser testigo donde vaya y entonces yo le voy a decir al gobierno, a ver me voy a someter a ti, no voy a obedecer esto, no estamos hablando que se obedezca, estamos hablando que se sometan, son dos términos diferentes, no dice que tengo que obedecerte, pero tengo que someterme, entonces ¿cuál es la pena por predicar a Cristo? te voy a meter a la cárcel, voy a la cárcel, voy a la cárcel, estoy sujeto, escuchen, estoy sujeto a la autoridad, no estoy en rebeldía, si la rebeldía dijo es un pecado, perdón, está mal que tú prediques a Cristo y yo digo no porque el Señor me pide que yo proclame su palabra, por eso implica la sumisión no significa que si nos los pidieran desobedeceríamos a Dios, vamos a pensar en algo más, vamos a imaginar una relación de matrimonio y resulta que la esposa le gusta al jefe de su marido y entonces el esposo oye pues se coqueta con él, claro que no, claro que no porque estás violando un principio de santidad y de ética en tu vida y aquí puedes mandar poder mandar a tu esposo por un tubo en pocas palabras, sencillamente porque tú no vas a desobedecer a Dios en algo que él te ha dicho así que sencillamente tenemos que hacerlo esto es una gran historia ustedes recordarán al pueblo a los primeros cristianos que les dijeron bueno ok los vamos a dejar libres pero no compartan más el evangelio ¿se acuerdan? ¿y qué fue lo que dicen? pues miren juzguen si es correcto obedecer a los hombres que antes que a Dios vamos a seguir predicando el evangelio ¿no? entonces los vamos a agarrar y los vamos a meter pues métanos a la cárcel pero vamos a seguir predicando el evangelio entonces una cosa es obediencia incondicional y otra cosa es sumisión entonces yo pido por todas las mujeres que Dios les dé sabiduría para saber dónde pueden negociar con sus esposos y dónde sencillamente el hecho que se sometan Dios las va a bendecir y número cuatro la sumisión no se puede imponer escuchen bien esto cada vez que le dices a tu esposa tienes que someterte a mí no va a funcionar no funciona ninguno es como si yo me levanto y les digo oigan señores oigan hermanos preciosos de hoy en adelante van a hacer lo que yo les diga ¿por qué? porque soy el pastor de esta iglesia todos van a decir ay no si lo que tú digas claro que no voy a generar una animadversión entre ustedes y yo porque no podemos asometer a nadie a la fuerza querido así que este término espero que haya quedado bastante explicado porque no puedes imponer eso esposas dice sometanse y dice maridos no dice que hagan sujetas a sus esposas ahora la verdadera clave de la sumisión en el matrimonio va más allá existe la responsabilidad de los esposos sobre el liderazgo que a veces no asumen y yo entiendo hay mujeres que dicen pero cómo voy a someter esta cabezadura si él no tiene ni siquiera temor de Dios yo entiendo ese punto pero la Biblia no dice en letras chiquitas sométete bueno siempre y cuando sea un gran hombre de Dios y si no lo es tú tienes que someterse someterte y eso significa estar bajo su liderazgo siempre y cuando no comprometa tu integridad física tu integridad espiritual y tu comunión con Dios porque la sumisión en la esposa te aparta del camino de que venga la disciplina también sobre ti hay una profunda verdad espiritual en esto la palabra clave para los esposos porque hablamos bastante acerca de la esposa hablemos de los esposos que no creen que es más fácil es más complicada anótala la palabra clave para los esposos es amor alguien dijo que el matrimonio es cuando aceptas pasar el resto de tu vida durmiendo en una habitación demasiado cálida junto a alguien que duerme en una habitación demasiado fría somos diferentes unos a otros y el amor y el respeto mutuo son increíblemente importantes y va al corazón de los varones Pablo está diciendo si tú eres una persona nueva esta es la nueva manera en que te relacionas con tu esposa ¿por qué? porque vas a respetarla ¿por qué? porque vas a amarla es que es muy difícil cuentas con el amor de Cristo en tu vida Él te va a dar esa capacidad de amar de perdonar esa capacidad de tolerar podrás amar a alguien sacrificialmente como nunca antes lo has hecho porque tienes la fuerza de Cristo o no vamos a ser perfectos ninguno de los esposos que estamos acá somos perfectos de ninguna manera pero puedo seguir trabajando el resto de mi vida con eso y me gusta lo que Pablo dice cuando habla del amor que expresan los esposos señala especialmente cuando expresas tu amor no seas duro con ella escucharon varones no seas duro con ella ¿qué significa esto? es importante que lo entiendas ¿por qué? porque Él dice que es fácil ser duro con las esposas es fácil a cualquiera ninguno de ustedes les puede dar trabajo a lo mejor después de una conversación estás cansado agotado la esposa empieza a hablar tú estás a punto de salir ya basta ya basta vamos a hacer lo que yo digo es muy fácil es muy fácil yo mismo lo he hecho es fácil ser duro con ellos es tan fácil y la Biblia dice que es una de las claves para expresar amor es que no seas duro con ellos de hecho una encuesta realizada por una pareja de psicólogos estudió 100 recién casados durante la primera década del matrimonio ¿saben qué descubrieron? que las parejas que permanecían juntas pronunciaban 5 o menos insultos de cada 100 comentarios entre sí que hacían 100 comentarios 5 o menos insultos pero las parejas que infligieron el doble de heridas verbales 10 o 20 veces estaban ofendiéndose obviamente fueron más propensas a separarse esto tiene sentido hay algo en las palabras nuestras que construye las relaciones de una manera muy poderosa y hay algo en tus palabras que las destruye las pulveriza entonces la dulzura de las palabras y las acciones de amor son una clave que tú tienes que desempeñar en cierta ocasión escuché una historia de una pareja que estaba cumpliendo 50 años de casados y alguien por ahí les preguntó cuál era el secreto y saben que la abuelita se levantó y dijo el día de mi boda decidí elegir 10 de las faltas de mi esposo que por el bien de nuestro matrimonio pasaría por alto me gusta esto 10 de las faltas que encontraría en mi esposo que por bien de la relación pasaría por alto entonces uno de los invitados se levantó y dijo ¿puedes decirnos uno de los 10 días que tenías? y ella dijo a decir verdad nunca llegué a numerarlos cada vez que mi esposo hacía algo que me enojaba mucho me decía que suerte para él porque esta es una de las 10 así es querido eso es parte de la relación matrimonial luego viene niños padres niños padres y para los niños para que hoy hablen con ellos en la noche la palabra clave para ellos es obedecer entonces vayamos recapitulando para las mujeres sujetarse para los hombres amar para los niños obedecer ¿sabías que la palabra obedecer significa escuchar debajo de alguien? me encanta esta declaración escuchar debajo de alguien eso es la palabra obedecer porque alguien diría alguien escucha y entonces actúa y obedece pero la palabra simple obedecer es escuchar debajo de alguien ¿qué significa? la importancia tuya y mía de que seamos completamente claros con los hijos acerca de lo que esperamos de ellos porque has escuchado que se dice hay que sacar la basura Gerardo saca la basura Juanito saca la basura y entonces no lo hacen ¿por qué? porque no te escucharon no se puede obedecer lo que no se escucha por eso los hijos tienen la responsabilidad de obedecer pero esto le está diciendo a ustedes los padres la responsabilidad de asegurarnos de que escuchen porque no pueden obedecer entonces necesitamos pasar tiempo con ellos para explicarles que es exactamente lo que queremos de sus vidas si la obediencia significa que escuchas a alguien si no lo decimos de la manera que no puedo oírlo no le damos la oportunidad de ser obediente así que la palabra clave es obediencia la palabra clave para los padres la palabra clave para los padres es no no a ver vayamos para los esposos para las esposas someterse para los esposos amar para los hijos obedecer pero para los padres no y alguien dirá ¿cómo que no? vamos a ver qué significa tanto en Efesios como aquí hay algunas cosas que hacemos que no deberíamos de hacer porque vamos a irritar a nuestros hijos y yo prediqué sobre esto el día del padre nada más quiero dar algunas recomendaciones tres cosas que exasperan la vida de nuestros hijos tome nota por favor porque todos ustedes igual que yo fuimos hijos y van a decir si es cierto esas cosas nos acaban de onda como dicen los chavos número uno no los insultes no los insultes es fácil decir un insulto pero ahí llegan las palabras especialmente de los papás varones que tienen un terrible peso en la vida de nuestros hijos un amigo los puede insultar un maestro los puede insultar un entrenador los puede insultar pero cuando tú los insultas tiene un peso lacerante en su vida por eso hay hijos que hoy en día han crecido y dicen es que mi papá me dijo espacio en blanco es que mi papá nunca me dijo espacio en blanco pesan tanto las palabras de nosotros entonces en lugar de estarlos insultando lo que necesitas son palabras de aliento esto no significa que no seas firme al disciplinarlo a veces puede ser que estés notando algo negativo pero es muy fácil combinar la disciplina con insultos número uno no lo hagas dos no los ignores el segundo no no los ignores es probablemente lo que más hacemos con nuestros hijos nos ocupamos de nuestras vidas tenemos trabajo tenemos que llevar dicen la chuleta al plato tenemos que pagar colegiaturas tenemos que pagar cuentas médicas etcétera entonces alguien dice no tengo tiempo para los hijos y miramos para atrás y todos acá estamos de acuerdo que no queremos ignorarlos o sea un padre que no si los ignoro no queremos ignorarlos en realidad pero luego se van los meses se van los años y es una de las cosas que los exasperan sabes que sería muy práctico toma una cita por lo menos una vez a la semana o una vez cada 15 días con cada uno de tus hijos vete a tomar un refresquito y escúchalos nada más un heladito un cafecito platíquenlo es lo que tienes que hacer es más fácil ignorar que ponerles atención nos vamos por el lado fácil y ellos se irritan ¿por qué? porque los estamos ignorando y algunas veces tenemos nuestros hijos favoritos y por lo general ellos se parecen a nosotros número tres no los consientas no los consientas ¿qué significa esto? escuchen es que va de la mano al ignorarlos cuando sabemos que no estamos haciendo lo necesario con ellos entonces ¿qué hacemos? los consentimos por ejemplo los que viajamos mucho han visto en los aeropuertos la cantidad de tiendas que tiene cosas atractivas como juguetes dulces chocolates teléfonos para nuestros hijos ¿por qué? porque ahí van en esos aeropuertos vamos personas personas que estamos muy atareadas que salimos a hacer negocios a dar una conferencia a predicar en algún lugar y que nos llamaron etcétera y entonces estamos y estamos con el corazón de que no les hemos dedicado tiempo entonces ¿qué hacemos? les compramos cosas para compensar el dolor de haberlos abandonado por eso dedícales tiempo y entonces ya no vas a tener que comprarles tantas cosas no los consientas comprándoles cosas ¿por qué? porque estás lejos y si estás mucho tiempo fuera tal vez necesitas complacerlos ¿qué quieres realmente de nosotros? ¿saben qué quieren los hijos? quieren nuestro tiempo quieren nuestro aliento quieren que escuchar de sus padres hijo te amo estoy orgulloso de ti ¿puedes romper con ese patrón? quizá no te enseñaron a ser así pero hazlo y la última relación amos siervos amos por cierto es la parte más densa del mensaje amos siervos ahora la palabra clave para los esclavos que aparece una y otra vez en este pasaje es la palabra señor y vayamos rápidamente una vez más al texto bíblico porque vale mucho la pena lo que dice ahí el apóstol el apóstol Pablo dice ahí en el versículo en el versículo 22 esclavos obedezcan en todas sus amos terrenales no sólo cuando ellos los estén mirando como si ustedes quisieran ganarse el favor humano sino con integridad de corazón y por respeto al señor a ojo del amo engorda el caballo hagan lo que hagan trabajen de buena gana como para el señor y no como para nadie en este mundo conscientes de que el señor los recompensará con la herencia así que esta esta tercera relación o cuarta relación tiene que ver con los amos o con aquellos que tienen empleados en sus empresas y quiero decirles algunas cosas y cómo se relacionan con nosotros porque tuve la tendencia de saltarme esta parte porque hoy en día no hay bueno si hay esclavitud lamentablemente hay países en el mundo de esclavitud pero hay algunos principios que podemos aplicar tú y yo lo que si tenemos son relaciones con jefes y con empleados yo fui empleado por mucho tiempo en un banco verdad entonces sé lo que eso significa y lo que dice ahí cómo reaccionaría tu jefe si entraras y lo llamaras señor pero señor como hablas con Dios pues a tu jefe le ayudaría muchísimo y le convendría muchísimo pero realmente es una actitud de la manera como nosotros servimos en nuestras empresas no trabajamos para un jefe porque él él es el señor de nuestra vida trabajamos para Jesucristo como el señor de nuestras vidas es por eso que dice una y otra vez no hagas tu trabajo como para nadie más es más tú dices es que mi jefe es un cabeza dura voy a decir algo porque hablo con empresas y está está perfectamente registrado que la razón principal por la gente cambia de empresa es por el jefe cambian de trabajo por el jefe es que yo tenía un jefe que era un cabeza dura y muchos de ustedes me han contado esa historia y al haber perdido esa bendición se han dado golpes en su cabeza porque era un buen empleo pero el jefe era un verdadero dolor de cabeza pues cambian al jefe pero como pastor pues empiezalo a hacer para el señor es Dios quien te está viendo es para Dios quien lo hace si tienes un jefe difícil trabaja como para el señor Jesucristo no lo hagas para complacer a las personas hazlo para agradar al señor me gustan algunas de las palabras que usa el apóstol Pablo si voy a trabajar para esta persona mi actitud debe ser hacia el señor y como debe ser mi actitud hacia el señor versículo 23 hagan lo que hagan trabajen de buena gana como para el señor y no para nadie en este mundo y saben que hay una recompensa preciosa las buenas noticias es conscientes de que el señor lo recompensará con la herencia porque ustedes sirven a Cristo el señor captamos el punto entonces la relación que debes tener como empleado debe ser una relación de apoyo pero como si lo hicieras para Dios y luego viene la palabra para los patrones y la palabra para los patrones es generosidad y esta iglesia tengo el privilegio de ser pastor de muchos empresarios y de muchos jefes y de muchas personas que tienen sus propios negocios y esta palabra es para ustedes mis amados y para todos aquellos que me estén viendo que tienen algún negocio donde son jefes la palabra clave es generosidad si tú eres el jefe si tú eres el dueño si tú eres el empresario tú eres responsable de proveer para tus trabajadores de la mejor manera que pruebas que puedas hazlo con excelencia no seas excesivo no hagas no hagas cosas que estén fuera de la razón sino de la mejor manera posible es una de las cosas que la vida nos enseña acerca de las relaciones que lo hagas como lo que eres un empresario cristiano donde ellos pueden llegar a conocer a Jesús gracias a tu testimonio volvemos al punto hay esposas que no pueden recibir a Cristo como Señor y Salvador porque sus esposos dicen que son cristianos y no parece hay esposos que están renuentes a venir a la iglesia por la clase de esposa que tienen hay padres que están orando por sus hijos pero que no son los padres que esperarían ellos y dicen no ir a la iglesia te ha hecho un mejor papá o viceversa hay padres que están o hijos que están en Cristo y quieren que sus papás vengan pero son hijos desobedientes volvemos al punto todo esto tiene que ver con el testimonio entonces cuál es mi relación en todas las relaciones interpersonales anota esta frase debe haber dos palabras amor desinteresado si tú has nacido de nuevo esa es tu responsabilidad pero además una segunda cosa es que debo elegir ser un creyente de oración aquí es muy interesante porque el texto bíblico versículo 2 dice dedíquense a la oración perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra el misterio de Cristo por el cual estoy preso versículo 4 oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo ahora si voy a tener una relación emocionante con Dios debo dedicarme a la oración ahora cómo hago esto cómo convertirme en un hombre de oración en una mujer de oración qué significa dedicarse a la oración dos consejos son simples número uno siendo atento a lo que Dios está haciendo en el mundo como ustedes saben y gracias por sus oraciones ahora que estuve en Venezuela es un país de muchísimas oportunidades las cosas están bastante mal en este país y yo nada más oraba ay señor líbranos de que México vaya para allá pero vamos con los mismos pasos según lo que me dijeron mis amigos venezolanos pero yo que veo ahí oportunidades 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 para la iglesia oportunidades para el reino tú tienes que ver todo es más estás leyendo el periódico estás leyendo las noticias y tienes que en lugar de solo leer puedes estar al tanto de las necesidades e incluso orar por ello que hay un atentado allá ora por las personas ora por las familias ora por el gobierno ora por las personas involucradas que hubo un huracán acá ora y si puedes hacer algo más involúcrate eso significa estar atento a lo que Dios está haciendo en el mundo porque Dios trabaja en el mundo y segundo siendo agradecido dice si vas a dedicarte a la oración la acción de gracias debe ser parte de tu vida y ahí viene el gozo de que estás agradecido por todo lo que has recibido de Dios y en todas nuestras oraciones debemos estar agradecidos que Él tiene un plan y que va a trabajar algo asombroso porque realmente quien hace la obra es el Señor así que hay de mi relación con la oración entonces elijo mi familia elijo convertirme en un hombre una mujer de oración la tercera y última cosa elijo ser sabio con los no creyentes fíjense lo que dice el texto y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra el misterio de Cristo por el cual estoy preso oren para que yo lo anuncie con claridad ¿cómo debo hacerlo? compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo aprovechando al máximo cada momento oportuno que su conversación sea siempre amena y de buen gusto así sabrán cómo responder a cada uno y para ir al final de mi mensaje quiero decirte tres formas específicas en que podemos relacionarnos con los que no son cristianos si el apóstol Pablo nos da la guía número uno orando por ellos saben que esta iglesia es una iglesia para todos si es la primera vez que estás con nosotros bienvenido esa es nuestra tarea todo lo que ha pasado en esta reunión tiene que ver contigo nos interesa que conozcas al Dios en el que nosotros hemos puesto nuestra confianza no estamos diciendo más que cómo encontrar pan un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan y la oración es la clave para acercarte a ellos ¿de qué debemos de orar? específicamente por dos cosas ora por una puerta abierta si tienes un amigo tienes un familiar un compañero de trabajo un profesor un jefe un empleado pide al Señor que te dé una puerta abierta para que tú puedas llegar y compartirle el mensaje de salvación de Cristo pídele pídele Señor dame una oportunidad abre una puerta Dios puede abrir puertas es más Dios está abriendo puertas para muchos de ustedes y ustedes ni enterados ¿por qué? porque ni están orando por ellos entonces oren por sus vecinos oren por sus amigos oren por compañeros de trabajo oren por familiares pero oren por una puerta abierta y segundo lugar oren por un mensaje claro dice el apóstol Pablo oren por mí para que pueda llevar con claridad el mensaje entonces pídele al Señor y para eso tenemos cursos de capacitación para entrenarlos a cada uno de ustedes para compartir su fe porque no es que agarres a las personas de ninguna manera querido Dios nos ha llamado a ser sal y luz en el mundo y tu tarea y la mía es aprovechar las puertas que Dios abre con las personas que no le conocen para dar testimonio del maravilloso Señor Jesucristo a quien amamos por eso tenemos que orar pero hay una segunda cosa mostrando sabiduría en tu forma de actuar no solamente sé amoroso ora por ellos sino sé sabio te ha tocado la oportunidad de que una persona no cristiana te hace preguntas que no puedes responder que es lo que estás diciendo número uno ora y luego pídele sabiduría al Señor como te estás relacionando con esa persona estás siendo amable primeramente antes de verter toda tu teología sobre él has entendido cual es su problemática has abierto tu corazón para que él te cuente porque hay personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y ni siquiera dan oportunidad de que la gente exprese cuáles son sus necesidades yo por eso puedo es un puente maravilloso y una puerta tengo un voy a estar orando por usted alguna petición de oración que tengas y entonces la gente habla y tú aprovechas esta oportunidad se le llama sabiduría que Dios te dé sabiduría en las circunstancias adecuadas y número tres mostrando gracia en tu forma de hablar fíjense lo que dice copórtese sabiamente con los que no creen en Cristo aprovechando al máximo cada momento oportuno que su conversación sea siempre amena y de buen gusto así sabrán cómo responder a cada uno saben este es uno de los grandes versículos de la Biblia sobre cómo ser un testigo increíble donde quiera que estés cada día de tu vida en cada conversación permite que Cristo sea parte de ella ahora no es que estés todo el tiempo atosigando a la gente lo que estás diciendo al ser parte de Cristo de ella es préstales atención ámalos ministra su corazón está pendiente de sus necesidades llámales por teléfono hay algo que yo pueda hacer por ti es como involucras a Cristo y no solamente estás evangelizándolos y diciendo los pasajes de la Biblia todo el tiempo tienes que ser sabio en ello no necesariamente usamos el nombre de Cristo en la conversación pero si permites que tu relación con Cristo se convierta en parte de la relación con esta persona que está viviendo sin Cristo y sin esperanza y si nunca hablas del Señor en ninguna de tus conversaciones pues como va a llegar alguna persona a conocer al Señor alguien dice es que me cuesta mucho trabajo compartir mi fe entonces quiere decir que tú estás esperando ir al cielo y que nadie se vaya contigo al principio va a ser difícil pero comparte tu fe comparte en quien has creído lo que antes era y lo que hoy eres y deja que el Señor haga su obra no todos ustedes son evangelistas me queda claro no todos van a llevar a cientos de personas a los pies de Cristo pero si pueden llevar a 5, a 6, a 10, a 20 no sería precioso que cuando llegaras al cielo Dios te preguntara vienes y cuantos vienen contigo todos estos Señor que tuve la oportunidad de compartirles que tuve la oportunidad de amarlos de ver por ellos y entonces te conocieron a ti como Señor y Salvador y cuando empiezas a hacer estas cosas algún día te darás cuenta que eres una persona que nunca pensaste que llegarías a ser buen testimonio involucra tomar la decisión de poner a tu familia en un lugar correcto padres, hijos, esposo, esposa empleados, jefes, etc que te conviertas en un hombre de oración que le pidas a Dios ver el mundo como Él lo ve y aprovechar las oportunidades y tercero que tu manera de relacionarte con los que no conocen del Señor sea tan atractiva que la gente diga yo quiero algo de lo que tú tienes y tú puedas decirle es Cristo el único que puede cambiar nuestra vida y sabes que para ello tenemos que ser profundamente intencionales vamos a entonar un precioso canto que habla precisamente de los cambios que Dios hace de vidas hechas pedazos de muros caídos de relaciones quebrantadas y como Dios puede a través de este proceso que hemos visto en Colosenses cambiar completamente nuestra historia para que a partir de hoy la mejor parte de ella la escribamos juntos cantemos a nuestro Dios llenos de gozo en nuestro corazón por el Espíritu Santo